¿A cuántos hombres he escuchado decir que desean a una mujer inteligente en sus vidas? Yo los animaría a que lo pensaran bien. Las mujeres inteligentes toman decisiones por sí mismas, tienen deseos propios y ponen límites. Tú nunca serás el centro de su vida. ¿Por qué esta gira en torno a ella misma? Una mujer inteligente no va a dejarse manipular ni chantajear. Ella no se traga culpas, asume responsabilidades. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discuten, no se conforman, avanzan. Esas mujeres tuvieron vida antes de ti y saben que la seguirán teniendo una vez que tú te hayas ido. Ella está para avisar, no para pedir permiso. Esas mujeres no buscan en la pareja a un líder, a quien seguir. A un papá que le resuelva la vida, ni un hijo a quien rescatar. Ellas no quieren seguirte ni marcarle el camino a nadie. Quieren caminar a tu lado. Ellas expresan enojo, tristeza, alegría y miedo por igual. Porque saben que el miedo no las vuelve débiles. De la misma forma en que el enojo no las vuelve masculinas. Una mujer inteligente es libre porque ha peleado por su libertad. En un mundo misógino de libertad de una mujer siempre es el resultado de una larga batalla. Pero no es víctima, es sobreviviente. No trates de encadenarla porque ella sabrá cómo escapar. Recuerda que ya lo ha hecho antes. La mujer inteligente sabe que su valor no radica en la apariencia de su cuerpo ni en lo que haga con él. Piénsalo dos veces antes de juzgarla por su edad, estatura, volumen o conducta sexual. Así que, antes de abrir la boca para decir qué deseas a una mujer inteligente en tu vida, pregúntate si tú realmente estás hecho para encajar en la suya. Hay hombres que llegan para reparar y entonces hacen su diagnóstico precoz. Te miran y te detectan. Desembarcan en tu pequeño mundo como Colón en América. Pero no te conquista, ni te saquean, ni te engañan. Ellas solo traen amor en frasquitos y hacen lo que tiene que hacer por tu vida, por tu alma, por tu dolor, por las ganas que tenías de encontrarte algo distinto en la vida. Hay hombres que saben aún sin saber, aún sin sospechar, aún sin ser completamente conscientes de la importancia que tienen. Saben con otra sabiduría, sonríen con otras sonrisas. Dicen con otras palabras, hacen magia. Hay hombres así, lo juro. Los he visto, los conozco, los miro actuar. De lejos o de cerca, los admiro. A veces me dejo emocionar con ellos porque ellos tienen arte en sus manos. No siempre te van a amar como quieres que te amen. Van a llegar para cumplir con el destino. Van a llegar para mejorarte la vida un rato, para devolverte un favor de algún tiempo, para firmar un pacto, porque ellos son otra cosa, más profunda, más extraña, más capaz de quedarse dentro de ti. Hay hombres que llegan para reparar a las mujeres que reparan, porque nacieron para eso, para curar a las que curan, para sanar a las que sanan. Porque somos compañeros, amados, amantes, amorosos. Y cuando dos compañeros así de bonitos se chocan, se juntan, se entrelazan, se aman a su manera. El universo festeja. El universo agradece. Y tú también. Gracias. 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 Gracias.